Cuando el integrante de una familia ingresa en bomberos voluntarios, ellos no saben en qué bretes se están metiendo. Empezarán a pasar algunos almuerzos de domingo con un lugar vacío en la mesa. Va a haber una madre que no va a dormir más de corrido en toda la noche. Va a existir un hermano que se va a quedar sin movilidad por un toque de sirena. Una novia que va a quedar varias horas plantada dentro de un auto en la puerta del cuartel. Va a haber un hijo esperando que lo vayan a buscar en la puerta de la escuela. Va a haber un padre, de pocas palabras quizás, que nunca se lo va a decir. Pero que siente tanto orgullo por su hijo, el corazón no le entra en el pecho. Pero de alguna manera, todos colaboran. No solo es bombero a aquella persona que se alistó en el cuartel para prestar servicio. Sino que toda la familia comienza a ser parte de esta profesión. Algunos te alcanzan la ropa, otros te sacan la moto afuera, hasta afuera, mientras te cambiás. Hacen de todo para que no pierdas tiempo. Y lleguen lo más rápido posible el cuartel. No salvan vidas solo los bomberos. En estos tiempos tan diferentes y difíciles para todos, con esta amenaza constante que es la pandemia para su seguridad y la de su familia, en la complejidad de la respuesta en la tarea que por naturaleza desarrollan como bomberos voluntarios. El Consejo Directivo quiere expresar con la más alta consideración y gratitud a cada uno de ustedes. Por su dedicación y esfuerzo para con nuestra comunidad. Dejando en lo más alto los valores de nuestra institución. Felicitaciones con honor y respeto. Los saludamos. Feliz día a nuestros queridos bomberos voluntarios. Gracias. Queridos bomberos voluntarios, por acompañarnos como todos los años en este día tan especial, en este día donde se los reconoce, donde se los honra. Ahora vemos como gran parte de la ciudad los está homenajeando. Ayer me enviaban representantes de la Cámara de Comercio, como transformaron sus vidrieras, sus vitrinas, para conmemorar este día, como se iluminó el cabildo. Había unas fotos muy lindas del cabildo con las luces interiores rojas y los autobombas delante. Pero destacar lo que decimos todos los años. Ese espíritu de servicio real, presente, que toda la comunidad valora, que año a año repetimos. Hoy, cuando llegaba, hablaba con uno de los reservistas y decía, bomberos voluntarios es para toda la vida. Y es así. Y eso es porque es una vocación profunda. Es un llamado que asumen, que sostienen a lo largo del tiempo, que se realiza en comunidad, en el cuartel, con compañeros, y que se proyecta para toda la vida. Así que no mucho más. En felicitarlos, honrarlos en este día, agradecerles la labor que mantienen, y pedirles que sigan trabajando para la comunidad. En este año tan complicado, en este segundo año de pandemia.